Bienvenidos al canal. Hace más de un siglo el mundo fue sacudido por una serie de asesinatos que aún hoy siguen envueltos en misterio. Nos referimos a Jack el Destripador, un enigma que persiste desde el otoño de 1888 en Londres, concretamente en el distrito de Whitechapel. Este personaje es recordado como uno de los primeros asesinos en serie conocidos, cuyos actos despiertan tanto interés como desconcierto. Jack el Destripador se distinguió por un patrón único en sus crímenes, dejando una huella que aún hoy desafía a los expertos. Es importante destacar que, a pesar de numerosas teorías e investigaciones, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo una incógnita. Entre los sospechosos figuran tanto hombres como mujeres, lo que añade una capa adicional de misterio al caso. Además, detrás de este enigma hay una historia que a menudo se ha pasado por alto, la de sus víctimas. Más allá de su trágico final, estas mujeres tenían vidas, sueños y circunstancias que las llevaron a cruzarse en el camino de uno de los criminales más infames de la historia. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo era su vida diaria en el Whitechapel de 1888 qué impacto tuvieron estos trágicos eventos en la sociedad de la época? Acompañadme en este viaje al corazón del Londres victoriano, donde exploraremos no sólo el misterio que rodea al infame Jack el Destripador, sino también la vida y la época de aquellos que se vieron atrapados en su sombra. A lo largo de dos vídeos descubriremos juntos las historias olvidadas y buscaremos entender un poco más sobre este enigma que ha trascendido el tiempo. ¡Hola a todos! Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Pero antes de empezar, si os gusta el contenido de este canal, os invito a suscribiros, darle like a los vídeos y compartirlos para ayudar a que YouTube lo recomiende a más personas. ¡Venga, que no cuesta tanto! ¡Ahora sí, vamos al lío! En el corazón palpitante del Londres de 1888 se escondía un enigma que hasta hoy sigue sin resolverse. El distrito de Whitechapel, un laberinto de calles estrechas y sombrías, era un mundo aparte. En este lugar, marcado por una sobrepoblación alarmante, unas 250.000 personas luchaban por sobrevivir día a día. La vida aquí era una lucha constante. Dos tercios de las familias se apiñaban en habitaciones diminutas, mientras que otros, menos afortunados, se amontonaban en espacios aún más reducidos, compartiendo su miseria con hasta 80 personas en una sola estancia. El aire de Whitechapel estaba impregnado de desesperación y resignación. En este crisol de culturas, muchos inmigrantes extranjeros buscaban un futuro mejor, pero se encontraban atrapados en un ciclo de pobreza y trabajo precario. Las oportunidades eran escasas. Algunos encontraban empleo en los muelles, mientras que otros se resignaban a jornadas interminables en almacenes y fábricas por salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. La calidad de vida en Whitechapel era un reflejo de esta dura realidad. Pobreza extrema, condiciones sanitarias precarias y una sociedad marcada por el racismo, el antisemitismo, el crimen y la violencia. El alcoholismo y la prostitución eran la válvula de escape de muchos, un escape trágico a la cruda realidad. Las mujeres de Whitechapel, en particular, enfrentaban un destino aún más sombrío. Con pocas opciones de empleo, muchas se veían forzadas a la prostitución, vendiendo lo único que les quedaba para asegurar su subsistencia. Según registros de la época, Whitechapel albergaba unos 62 burdeles y alrededor de 1.200 mujeres en esta situación, aunque se sospecha que las cifras reales podrían ser más altas. Estas mujeres, atrapadas en un ciclo de pobreza y adicción, a menudo no pasaban de los 20 años, pero la dureza de sus vidas les añadía décadas a su apariencia. En aquellos tiempos, los crímenes contra prostitutas rara vez se denunciaban y mucho menos se publicaban en los periódicos, dejando a estas mujeres en una vulnerabilidad absoluta. Fue en este caldo de cultivo de desesperación y olvido donde surgió una de las figuras más siniestras y enigmáticas de la historia criminal, Jack el Destripador, un ser sombrío que se movía con impunidad por las calles de Whitechapel dejando tras de sí un rastro de terror y misterio. ¿Quién era realmente? ¿Qué lo llevó a cometer tales atrocidades y lo más inquietante de todo? ¿Cómo logró desvanecerse en las sombras, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta? Acompáñadme en este viaje al corazón de Whitechapel, donde el misterio y la tragedia se entrelazan en una historia que aún hoy, más de un siglo después, sigue sin resolverse. En el turbulento otoño de 1888, el siniestro manto de Jack el Destripador se cernió sobre Whitechapel dejando tras de sí una serie de crímenes que aún hoy resuenan en la historia. De los 11 macabros sucesos que sacudieron este distrito londinense, se le atribuyen a él cinco, conocidos como los asesinatos canónicos. Cinco vidas, cinco historias truncadas por un destino cruel y misterioso. Las víctimas, todas mujeres, compartían un trágico común denominador, vidas marcadas por la adversidad sumidas en la desesperación y el olvido. Estas mujeres fueron Mary Ann Nichols, cuya vida se apagó en la oscuridad del 31 de agosto, Annie Chapman, encontrada sin vida el 8 de septiembre, Elizabeth Stratt y Catherine Dowis, ambas víctimas de una fatídica noche el 30 de septiembre, y Mary Jane Kelly, cuya trágica muerte el 9 de noviembre marcaría el final de la serie de asesinatos atribuidos a este enigmático asesino. A menudo la historia ha dejado en un segundo plano a estas mujeres, eclipsadas por la macabra leyenda de quien les arrebató la vida, pero detrás de cada nombre hay una historia humana, un relato de lucha y supervivencia en las implacables calles de Whitechapel. Es momento de hacer una pausa en el relato del asesino para centrarnos en ellas, para dar voz a esas vidas que fueron silenciadas demasiado pronto. A continuación recorreremos las vidas de estas mujeres en un intento de comprender no sólo su trágico final, sino también su valentía, sus sueños y sus luchas, en un mundo que a menudo les fue hostil. Conozcamos a las verdaderas protagonistas de esta historia, las víctimas de Jack el Destripador. Mary Ann Polly Nichols nació en Soho, Londres, el 26 de agosto de 1845, siendo la hija del cerrajero Edward Walker y su esposa Caroline. El 16 de enero de 1864, Polly se casó con el impresor William Nichols, de quien tomaría el apellido y con el que tendría cinco hijos. El matrimonio Nichols se disolvió entre 1880 y 1881 debido a fuertes disputas domésticas. Edward Walker, el padre de Polly, acusó a su yerno de haber abandonado a su hija después de haber mantenido una relación sentimental con la comadrona que había atendido el último parto de Polly. Pese a que el matrimonio duró al menos tres años más después de la época en la que Nichols habría sido infiel a Polly, el hombre afirmaba que su esposa era quien lo había abandonado y que ejercía la prostitución. Por otra parte, los informes policiales señalan que el matrimonio se separó a consecuencia del alcoholismo de la mujer. William estaba obligado por ley a mantener económicamente a su esposa, por lo que le pagaba una pensión de cinco chelines hasta que en 1882 se enteró de que Polly estaba trabajando como prostituta. Al estar su todavía esposa obteniendo ingresos ilegales, William se vio libre por fin de la obligación de mantenerla. Desde entonces, Polly Nichols pasaría la mayor parte de sus últimos años entre asilos y albergues viviendo de la caridad y de los pocos ingresos que conseguía ejerciendo la prostitución. Aproximadamente durante un año estuvo viviendo con su padre hasta que, debido a una pelea, abandonó el hogar paterno. Edward oyó que su hija se había ido a Walworth, donde vivía con un hombre herrero de profesión. A principios del año 1888, Polly vivía en un asilo de Lambeth tras haber sido encontrada durmiendo a la interperie en Trafalgar Square, aunque abandonó el asilo en el mes de mayo para trabajar como empleada doméstica en Wandsworth. Pero aquel puesto no la satisfacía. Polly seguía siendo una alcohólica y sus patrones, el matrimonio Gowdray, eran abstemios, lo que provocaba una situación bastante incómoda por ambas partes. Así que, dos meses más tarde, Polly dejó el empleo llevándose consigo, sin permiso, prendas de ropa valoradas en 3 y 10 chelines. Al momento de su muerte, Polly Nichols residía en un albergue en Whitechapel, donde compartía habitación con una mujer llamada Emily Nelly Holland. A las 0 horas y media del 31 de agosto, fue vista saliendo de un pub. Una hora después, Nichols fue expulsada del albergue por no tener los cuatro peniques necesarios para disponer de una cama. Sería vista con vida por última vez en la esquina de Osborne Street y Whitechapel Road, aproximadamente a las 2 y media, una hora antes de su muerte, por su compañera de habitación, Emily, quien volvía de contemplar un incendio que había tenido lugar en Sadwell Dry Dog. Nichols le confesó que había ganado tres veces el dinero que necesitaba para pagar la cama, pero que finalmente se lo había acabado gastando en Ginebra. En la madrugada del 31 de agosto de 1888, las calles silenciosas de Whitechapel, en Londres, fueron testigos de un descubrimiento espeluznante. Charles Allen Cross, un carretero que se dirigía a su trabajo, se encontró con una escena que le hilaría la sangre. En Bugs Row, una calle tranquila del distrito, yacía el cuerpo sin vida de Mary Ann Nichols, conocida cariñosamente como Polly. La posición y el estado del cuerpo de Polly dejaban pocas dudas sobre la naturaleza violenta de su final. Su garganta mostraba signos de un ataque brutal, una característica que pronto se convertiría en una marca inconfundible de los crímenes de Jack el Destripador. Además, la disposición de su ropa y la postura en la que fue encontrada sugerían actos de violencia adicional demasiado horribles para describir en detalle. Mary Ann Nichols tenía 43 años en el momento de su asesinato. La escena del crimen evocaba una mezcla de horror y desconcierto. La brutalidad del asesinato y la aparente falta de motivo o explicación dejaron a la policía y a los residentes de Londres desconcertados y temerosos. El asesinato de Mary Ann Nichols no solo fue el inicio de una serie de crímenes infames, sino que también marcó el comienzo de un misterio que aún hoy, más de un siglo después, sigue sin resolverse por completo. Annie Chapman, nacida Eliza Ann Smith, llegó al mundo el 25 de septiembre de 1840. Era hija de Ruth y de George Smith, miembro del segundo regimiento de la Guardia Británica. Sus padres contrajeron matrimonio después del nacimiento de su hija, el 22 de febrero de 1842, en Paddington. La pareja llegó a tener cuatro hijos más. El 1 de mayo de 1869, Annie se casó con el cochero John Chapman. Los recién casados residieron en un primer momento en Montpellier Place, en Broughton. Tuvieron tres hijos, Emily Ruth, Annie Georgine y John Alfred, quien tenía una discapacidad. En 1881, la familia Chapman se trasladó a Windsor, en Berkshire, donde John obtuvo un puesto como cochero del administrador de una granja. Pero la muerte de Emily Ruth, con 12 años de edad, debido a una meningitis, provocó que Annie y John comenzaran a tener problemas de alcoholismo e, inevitablemente, todo ello hizo mella en su relación de pareja, por lo que terminaron separándose en 1884. Al momento de la muerte de Annie, su hijo John se hallaba bajo el cuidado de una escuela de caridad, mientras que su hija, Annie Georgina, vivía en Cleanington, Oxford, Sight, con su tía Emily, hermana de su madre y la familia de ésta. En 1886, Annie Chapman vivía en un albergue de Whitechapel, con un hombre que se dedicaba a la fabricación de cedazos de alambre. La mujer había estado recibiendo una pensión de 10 chelines semanales desde la separación de su esposo, aunque a finales de 1886 los pagos cesaron. Descubrió que esto había ocurrido porque su marido había muerto durante las navidades de aquel año a causa de cirrosis e hidropesía. Quizá debido a la interrupción del pago de la pensión, el hombre con el que estaba viviendo la abandonó al poco tiempo. Según una amiga de Annie, por aquel entonces ésta sufría depresión y había perdido las ganas de vivir. En 1888, Annie vivió en un albergue de Crossingham, donde a falta de ingresos decidió recurrir a la prostitución para mantenerse. En la semana previa a su muerte, Annie se sintió enferma tras haber sufrido contusiones a raíz de una pelea con Eliza Cooper, residente en el albergue de Crossingham. Parece ser que las dos mujeres estaban interesadas por el mismo hombre, un vendedor ambulante llamado Harry. Aunque Eliza declararía más tarde que la disputa se había producido en el albergue debido a que Annie no le había devuelto una pastilla de jabón que le había prestado, ambas terminaron discutiendo acaloradamente en un pub. Como consecuencia del altercado, Chapman tenía un ojo morado y un moratón en el pecho, siendo estas marcas todavía visibles durante su autopsia. Pasada más de la medianoche del 8 de septiembre de 1888, Annie, quien al parecer estaba ebria, fue al despacho de Timothy Donovan, el encargado del albergue donde residía, para decirle que no tenía dinero suficiente para pagar la cama que ocupaba habitualmente, pidiéndole que se la reservase y asegurándole que pronto conseguiría el dinero necesario. El encargado le replicó, no tienes dinero para tu cama, pero sí para cerveza. Ella no contestó entonces, pero antes de abandonar la oficina, se volvió al llegar a la puerta y le dijo, no te preocupes Tim, volveré pronto. Después fue hasta John Evans, el vigilante nocturno del albergue, y le dijo, no tardaré, vigila que Tim me guarde la cama. Tras esto, Evans la vio salir. Elizabeth Long, una mujer que residía en Whitechapel y se dirigía al trabajo, testificaría haber visto a Annie a las cinco y media de la madrugada del 8 de septiembre caminando con un hombre cerca del patio trasero del número 29 de Hanbury Street en Spiderfields. El 8 de septiembre de 1888, una fría mañana en Spiderfields, cerca de Whitechapel en Londres, se produjo un descubrimiento escalofriante. John Davis, un residente del número 29 de Hanbury Street, se encontró con una escena macabra en el patio trasero de su edificio alrededor de las 6 am. Annie Chapman, de 47 años, yacía inerte en el suelo con su posición y apariencia, indicando claramente que había sido víctima de un acto violento. Su cuerpo estaba dispuesto de manera inusual, lo que inmediatamente llamó la atención sobre la naturaleza no natural de su muerte. La garganta de Chapman había sido cortada de forma significativa, una característica que se convirtió en una firma inquietante en estos crímenes. La extensión del ataque a su cuerpo era tal que dejó en evidencia la crueldad del asesino. La escena era un testimonio mudo de la violencia extrema que se había desatado sobre ella. Este hallazgo conmocionó a los residentes y a las autoridades de Londres. La brutalidad del asesinato sacudió a la comunidad, intensificando el miedo y la urgencia por capturar al responsable. El asesinato de Annie Chapman marcó un punto de inflexión en los crímenes de Jack el Destripador, evidenciando un patrón perturbador y una amenaza que aún acechaba en las sombras de la ciudad. Elizabeth Stride nació el 27 de noviembre de 1843 en una granja al oeste de Gotemburgo, en Suecia. Era hija del granjero sueco Gustav Eriksson y su esposa Beata. En 1860, Elizabeth aceptó un trabajo como empleada doméstica al servicio de un hombre con cuatro hijos, trasladándose en los siguientes años a otros distritos de Gotemburgo. A diferencia de otras víctimas de los asesinatos de Whitechapel, quienes se habían visto obligadas a ejercer la prostitución a causa de la pobreza sufrida tras un matrimonio fallido, Elizabeth empezó a ejercer de prostituta a una edad temprana. En marzo de 1865, Elizabeth ya figuraba registrada como prostituta por la policía de Gotemburgo. Ese mismo año, el 21 de abril, dio a luz a una niña que nació muerta. En el mes de octubre y noviembre de aquel mismo año, tuvo que ser tratada de una enfermedad venérea. El 7 de febrero de 1866, Elizabeth solicitó mudarse a la parroquia sueca de Londres, en Inglaterra, donde entró registrada como mujer soltera el 10 de julio y comenzó a trabajar como empleada doméstica al servicio de una familia en Hyde Park. El 7 de marzo de 1869, se casó con John Thomas Stride, carpintero de barco 13 años mayor que ella, regentando el matrimonio por un tiempo, una cafetería al este de Londres. Para marzo de 1877, Elizabeth fue admitida en un asilo en Poplar, lo que da a entender que posiblemente el matrimonio se había separado, si bien ambos se reconciliaron en 1881, separándose definitivamente al final de aquel mismo año. Tras haberse separado de su esposo, Elizabeth residió en un albergue en Whitechapel, contando con la ayuda caritativa en una o dos ocasiones de la iglesia de Suecia y viviendo desde 1885 hasta su muerte con un trabajador del muelle local, el irlandés Michael Kidney, en Devorside Street. Por aquel entonces Elizabeth obtuvo algunos ingresos gracias a labores de costura y limpieza doméstica, aunque en alguna ocasión había sido detenida por embriaguez y desorden público. Su relación con Kidney siguió de manera intermitente por un tiempo. En abril de 1887, Elizabeth presentó una acusación de malos tratos contra él, aunque la demanda no llegó a ninguna parte. Pocos días antes de su muerte, decidió abandonarlo. Michael Kidney contó que eran sus problemas con el alcohol lo que le hacía marcharse, pero siempre terminaba volviendo a él. El médico Thomas Barnardo, reformista social, declararía que llegó a conocer a Elizabeth el miércoles 26 de septiembre de 1888 en el albergue donde estaba residiendo la mujer. Contó que al entrar en la cocina del albergue, Barnardo encontró a varias mujeres asustadas las cuales estaban hablando sobre los asesinatos de Jack el Destripador. Más tarde, tras ver el cuerpo, Barnardo identificó a Elizabeth como una de las mujeres que había visto en la cocina del albergue. A las cero horas del 30 de septiembre de 1888, Matthew Packer afirmó haber vendido a Elizabeth, la cual iba en compañía de un hombre, aunque esta afirmación no resultó convincente y no fue considerada como verídica. Media hora después, el oficial de policía William Smith vio a la mujer con un joven en Berner Street. Describió al hombre como de unos 28 años de edad, vestido con un abrigo negro y una acervadora. También se percató el policía que llevaba un paquete de aproximadamente 15 centímetros de ancho y 46 de largo, envuelto en papel de periódico. El cuerpo de Elizabeth fue descubierto en las primeras horas del 30 de septiembre de 1888 por Luis Diemsuth, quien se encontró con una escena desoladora en Datfield Yard, un patio oscuro y solitario. Luis, al entrar al patio con un pony y un carro, tuvo que detenerse abruptamente cuando su animal se asustó y se negó a avanzar. La oscuridad era tal que necesitó encender una cerilla para descubrir la causa del desasosigo del pony. Fue entonces cuando se topó con el cuerpo inerte de Elizabeth Stride. La triste escena indicaba claramente que la mujer había encontrado un fin prematuro y trágico, con signos de un ataque repentino y brutal. Existe la teoría de que este asesinato se debió a la irrupción en escena de un asesino oportunista e imitador que habría acabado con la vida de Elizabeth Stride, valiéndose del caos y de la histeria que reinaba consecuencia de los anteriores asesinatos. Uno de los principales sospechosos fue la pareja sentimental de la mujer, Michael Kidney. Asimismo, varios expertos han destacado la posibilidad de que Elizabeth no constituyese en verdad una de las víctimas de aquella secuencia. Aunque también se cree que lo más probable es que el asesino fuese interrumpido antes de haber tenido oportunidad de llevar a cabo ninguna mutilación, pues a diferencia de las otras víctimas de Jack, Elizabeth no mostraba lesiones más allá de su garganta, pero sí compartía similitudes con el patrón de los crímenes del destripador, como el día de la semana, el lugar, las características de la víctima y el método de ejecución. Elizabeth Stride, con 44 años, se convirtió en una de las tristes figuras que marcaron el terror de aquellos días en Whitechapel. Catherine Edois nació el 14 de abril de 1842 en Grace Lee Green, Wolverhampton. El matrimonio de sus padres, compuesto por el hojatalero George Edois y su esposa Catherine Evans, tenían también otros 11 hijos. La familia al completo se trasladó a Londres en 1843. Kate fue al colegio hasta la muerte de su madre, ocurrida entre 1851 y 1855. Tras esta pérdida, la mayoría de los hermanos Edois acabaron en el asilo de Vermont y en la escuela industrial. Más tarde acabaría bajo los cuidados de su tía en Wolverhampton, volviendo a asistir a la escuela y empezando a trabajar como estampadora de hojalata. Pero entre 1861 y 1863 perdió el empleo y Kate abandonó su hogar para marcharse a Birmingham con un soldado retirado llamado Conway. Se ganaban ambos la vida por diferentes ciudades, vendiendo biografías escritas por él, aunque también se especializaron en la producción de Gallo Ballads, un género musical británico popular por aquella época, el cual trataba sobre crímenes reales. Incluso en una ocasión, Kate llegó a cantar una balada sobre la ejecución de su primo Christopher Robinson, quien había muerto ahorcado en Stratford en enero de 1866. Pero una vez regresaron a Londres, Kate huyó de su esposo y trató de volver a casa de su tía, pero ésta se negó a recibirla de nuevo, por lo que Katherine no tuvo otra opción que buscar cobijo en un albergue en Bison Street. Pese a esta separación, el matrimonio de Conway y Kate llegó a tener una hija y dos hijos, pero debido principalmente a los problemas que venía sufriendo Kate con la bebida, terminó abandonando a su familia en 1880. Solo un año después, Kate convivía con una nueva pareja, John Kelly, en un albergue en Spitafields, donde ocasionalmente ejercía la prostitución para poder pagar el alquiler. En el verano de 1888, Kate y su compañero sentimental, John Kelly, junto a Emily Birrell, amiga de la pareja, aceptaron un contrato de trabajo eventual como recolectores de lúpulo en Kent, algo que solían hacer todos los años. Cuando regresaron a Londres, al término de la cosecha, gastaron todo el dinero ganado. El 30 de septiembre de 1888, después de haber pasado parte de la noche en una celda de la comisaría, después de que la encontraran en la calle, tirada en el suelo, medio inconsciente y ebria, a la una de la mañana, algo más despejada, Eddowis abandonó el edificio. A la una treinta y cinco horas, según algunos testigos, Kate estaba de cara a un hombre con una mano sobre el pecho de él, pero no parecía estar oponiendo resistencia alguna. A su acompañante se le describió como un hombre de treinta años, unos setenta centímetros de altura, tez pálida, bigote y constitución media. Además, llevaba unos pantalones de color pimienta y sal, una chaqueta que le quedaba grande, una gorra de tela gris con visera del mismo color y un pañuelo rojizo atado al cuello, afirmando el testigo que tenía aspecto de marino e identificando posteriormente las ropas de Kate como las que llevaba la mujer que vio esa noche. Aproximadamente a la una cuarenta y cinco horas de esa misma madrugada, el policía Edward Watkins realizó un terrible descubrimiento en la esquina suroeste de Maitre Square. Allí yacía el cuerpo de Catherine Eddowis en una escena que reflejaba un acto de violencia inusitado y brutal. El estado de su cuerpo indicaba que había sido víctima de un ataque fulminante y cruel que dejaba poco a la imaginación sobre la ferocidad del autor. Este crimen ocurrido menos de una hora después del asesinato de Elizabeth Stride sumió a Londres en un profundo pánico, marcando la primera vez que dos asesinatos atribuidos a Jack el Destripador se producían en la misma noche. Catherine Eddowis, con 46 años, se sumó a la lista de víctimas de uno de los asesinos más oscuros de la historia. Poco se sabe de los orígenes de Mary Jane Kelly, pero según contó Joseph Barnett, el hombre con quien había estado conviviendo hasta poco antes de su muerte, Kelly le había llegado a contar que había nacido en Limerick, Irlanda, alrededor de 1863, y que su familia se había trasladado a Gales, cuando ella era todavía una niña. Siempre, según contó Kelly a Joseph, el padre de esta se llamaba John y trabajaba en una fundición. La chica tenía siete hermanos y una hermana. El casero de Kelly, John McCarthy, contó que la joven solo había recibido en una ocasión una carta de su madre desde Irlanda. En cambio, Joseph aseguraba que Mary Jane no se escribía con nadie de su familia. Aunque Joseph y la señora McCarthy, con quien Kelly vivió durante un tiempo, declararon que la joven provenía de una buena familia de gente acomodada, afirmando la señora McCarthy que era una persona inteligente y con talento, las investigaciones posteriores sugieren que realmente Kelly era analfabeta. Aproximadamente en 1879, Kelly contrajo matrimonio con Davis, un minero de carbón y aunque cabe la posibilidad de que ambos hubiesen tenido un hijo, no hay datos sobre ello. Desgraciadamente, dos o tres años después de casarse, Davis murió en una explosión de la mina donde trabajaba. Kelly se mudó entonces a Cardiff, donde vivió con una prima y fue allí, al parecer, donde empezó a ejercer la prostitución, aunque la policía de la ciudad no posee documentos sobre ella. Mary Jane contó que había pasado ocho meses en una enfermería en Cardiff, hasta que en 1884 se trasladó a Londres y se instaló, probablemente, en un albergue regentado por monjas, donde se encargaba de fregar suelos y diversas labores de limpieza general, hasta que encontró finalmente un trabajo en una tienda de Cleveland Street. Pero según Joseph, Mary Jane estuvo trabajando en un burdel de clase alta a su llegada de Londres, afirmando que la propia Mary Jane le había contado que en aquella época solía ir en carruaje y que incluso llegó a acompañar a un caballero a París, aunque después de una mala experiencia decidió regresar dos semanas después. Hacia el final de su vida, Mary Jane sufría ya problemas de alcoholismo. Por un tiempo parece ser que vivió con un hombre llamado Morganstone, así como también con otro llamado Joseph Fleming, quien era picapedrero o mampostero. Según una vecina, Julia Venturni, parece ser que Kelly también tenía una aventura con un vendedor ambulante llamado Joe, que a veces la visitaba y le daba dinero. En 1886, Kelly vivía en un albergue de Spiderfields y fue allí donde conocería a Joseph Barnett, quien era pescadero. Según la misma vecina, Julia, Joseph tenía buen carácter y era amable con Kelly, a quien daba dinero en ocasiones. Daban la impresión de ser una buena y amistosa pareja, que ocasionaba pocos problemas a no ser que estuvieran bebidos, claro está. En febrero o marzo de 1888, la pareja se trasladó a vivir a Dorset Street, donde ocuparon una habitación cuadrada de poco más de tres metros y medio, compuesta por una cama, tres sillas, una mesa y una chimenea, con un cuadro sobre ella titulado La viuda del pescador. La llave de la única puerta de la habitación se había perdido, por lo que Mary Jane la abría y cerraba pasando el brazo a través de un cristal roto junto a la puerta, el cual, según Julia, había roto la joven estando ebria. En agosto o septiembre de aquel año, Joseph perdió su empleo y trató de ganar algo de dinero trabajando como portero en un mercado. Parece ser este el motivo, los escasos recursos económicos de la pareja, por el que Mary Jane volvió a ejercer la prostitución. Fue entonces cuando Joseph tomó la decisión de abandonarla y el 30 de octubre, según los vecinos, los dos discutieron y él se marchó, mudándose a otra pensión, aunque siguió viendo a Mary Jane. Joseph declararía más tarde que la abandonó, entre otras cosas, porque permitía a otras prostitutas quedarse en la pequeña habitación que compartían. George Hutchinson, un obrero británico, quien conocía a Mary Jane desde hacía tres años y de quien decía ser amigo, ofreció un importante testimonio ante la policía tras el asesinato de la joven el 9 de noviembre de 1888. George contó que a eso de las dos de la madrugada del fatídico día, se había encontrado a Mary Jane, quien lo saludó y le pidió prestados seis peniques, que él no pudo darle porque se había gastado todo el dinero. Ella contestó que entonces debería seguir su camino, pues necesitaba dinero para pagar su alojamiento. Casi de inmediato, un hombre que venía en dirección opuesta a Mary Jane, le dio un golpecito en el hombro a esta, susurrándole algo al oído, quizá una broma, puesto que ambos se echaron a reír. Según George, había oído como el individuo le decía, saldrás ganando lo que ya te dije. Después de este comentario, pasó su brazo derecho por encima de los hombros de la mujer y ambos se fueron abrazados. Advirtió también que el hombre llevaba una especie de pequeño paquete en la mano izquierda, sujetado con una especie de correa. George aseguró que le llamó especialmente la atención este acompañante de Mary Jane porque le sorprendió su aspecto de extranjero. Tal vez era judío, añadió, así como la elegancia con que vestía cosa extraña en esa zona de la ciudad. La pareja se encaminó hacia Dorset Street, seguidos de cerca por George, hasta que entraron en el edificio donde la joven residía y atendía a sus clientes. Como entonces George ya no pudo continuar espiando, optó por aguardar afuera durante tres cuartos de hora en espera de que salieran, pero como ninguno lo hizo y hacía mucho frío, terminó desistiendo y marchándose del lugar. George Hutchinson describiría al cliente de Kelly como un hombre de unos 34 o 35 años, de 1 metro 70 de estatura, tez pálida, ojos, pestaña y cabellos oscuros y bigote pequeño. Vestía un largo abrigo oscuro con cuello y puños adornados de astracán sobre una chaqueta corta de color negro. Llevaba una camisa blanca, pantalones ligeros, chaleco oscuro y sombrero de fieltro negro. Calzaba botas y encima de las mismas lucía polainas abotonadas de color blanco. Sobre el chaleco lucía una cadena de oro de cuyo extremo pendía un reloj del mismo metal. En su corbata, de color negro, exhibía un alfiler con forma de herradura. Sus manos iban cubiertas por un par de finos guantes de cabritilla. En conjunto, su apariencia era respetable y se movía con elegancia. Aunque en aquel entonces parece ser que no se dudó del testimonio de George Hutchinson dándose como veraz, varios expertos del caso sostienen que en realidad resultó ser un declarante falso que exageró en gran medida lo poco que podría haber sabido, inventando una historia para poder tener algo que vender a la prensa. Por otra parte, la gran cantidad de detalles que aportó y sus exageradas declaraciones han sido vistas también como una manera de confundir a la policía, aportando una descripción falsa con el fin de esconder su culpabilidad en el asesinato de Mary Jane Kelly. Se cree que podría haber estado perdidamente enamorado de la joven y al ser despreciado por ella, habría acabado con su vida quizá en un arrebato de ira y despecho. A las 10 y 45 de la mañana del 9 de noviembre de 1888, John McCarthy, propietario de la empresa que arrendaba el edificio donde residía Kelly, envió a Thomas Bowyer a recoger el dinero del alquiler que adeudaba Mary Jane, el cual la ascendía una libra y nueve chelines. Al llamar y no recibir respuesta, como la puerta estaba cerrada, Thomas introdujo la mano en el cristal roto de la ventana y, tras apartar la cortina y mirar hacia el interior, se topó con una macabra escena. Sobre la cama yacía el cuerpo de Mary Jane, en un estado que reflejaba la brutalidad extrema del ataque sufrido. La visión de la escena dejó una marca imborrable en la memoria de aquellos que la presenciaron y marcó el trágico final de la vida de Mary Jane Kelly, quien a la hora de su muerte contaba con tan solo 25 años de edad. Se la considera la última y la más joven de las víctimas de Jack el Destripador. Y así concluimos la primera parte de nuestra inmersión en el misterio de Jack el Destripador. Hemos explorado la vida en Whitechapel en 1888 y profundizado en las historias de las desafortunadas víctimas cuyos destinos se entrelazaron trágicamente con uno de los criminales más enigmáticos de la historia. En nuestro próximo vídeo nos adentraremos en la firma que Jack dejaba en los cuerpos de sus víctimas y analizaremos algunas de las teorías más destacadas sobre la verdadera identidad del asesino, sin duda un tema fascinante lleno de interrogantes. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este viaje al Londres victoriano y el retrato de la vida en Whitechapel? ¿Qué impresión os ha causado las historias de las víctimas de Jack el Destripador? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y no olvidéis compartir vuestras propias teorías o aspectos del caso que os hayan llamado más la atención. Y si habéis disfrutado del vídeo tampoco olvidéis dejar un me gusta, compartirlo y suscribiros al canal para conocer juntos nuevas historias, interesantes, curiosidades y misteriosos sucesos. Muchísimas gracias por acompañarme. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!